Ejecutivos de Dominicana Limpia dieron el primer paso para el cierre técnico de los 8 mayores vertederos del país. Para este año está presupuestado 940 millones de pesos, de un total de 1.950 millones hasta el 2020, que serán usados en compra de equipos y asesoramiento técnico para la transformación del destino final de desechos sólidos. Los primeros municipios que abarcará este convenio son Asua, Santiago Moca, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Santo Domingo Este, Villa Altagracia y el Distrito Municipal Verón, en Higüey. La información fue ofrecida este miércoles por Álex Díaz, alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La información fue ofrecida este miércoles por Álex Díaz, en Higüey. La información fue ofrecida este miércoles por Álex Díaz, en Higüey. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.